Buenos días mi raza, mire aquí lo que vamos a hacer, vamos a hacer una pequeña banqueta para este cliente que puso esta escalera, entonces él quiere concreto más o menos de 7 pies como para poder andar acá normalmente ahí bien y que no quiere andar ahí en la pura tierra y aquí le vamos a hacer ese trabajito más o menos de 7 pies de ancho, mire casi 50 de largo, vamos a ver cómo queda aquí está para los modos, para las plantitas yo creo que lo tenemos que estar aquí y tenemos para que cargar más una flota y el orillero pues, el martillo, la llana no le llega a la gente de California que tiene todo su cinturón ahí apuesta a la cintura no se ocupa primo, apenas hemos tirado el cemento, cuando se ocupa se pone todo en la cintura ¿dónde ves el cemento tirado? no hay este cemento tirado ¿qué fue que hizo con el chalán? ¿lo ocurrió siempre? se fue a agarrar lonche y no ha llegado desde ayer ¿y si lo necesita o ya no lo necesita? no, porque... mira primo, son 5 yarditas el chalán que se queda a dormir en la caja digo, ok, vamos a salir no, 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 no arreglo No está bien, no está bien, no está bien. No, 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 no. ¿Verdad? ¡Gracias! 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 Puro de 500 , primo, puro de 500 S y lo de 300 o 2 a ver con lo que ya pasó de moda, ¿ves? Gracias por ver el video Gracias por ver el video